recibió la misma cantidad de dinero que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me quedé congelado cuando Florencia lee que recibimos el mismo volumen de dinero. Y la pregunta es, Ciudad de Buenos Aires deben ser 3, 4, 5 millones de personas. Nosotros somos 400 mil personas como mucho y recibimos la misma friolera de plata. ¿Usted, señora, caballero, abuela, me puede decir dónde, cuernos, está la plata? ¿Dónde está la plata? Semejante cantidad de plata que es inimaginable. 14 mil millones de pesos estamos recibiendo a la par de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que tiene que mantener un monstruo para 5 millones de personas. Nosotros somos 400 mil y recibimos ese dineral. ¿Usted sabe dónde está? Yo no lo sé. ¿Dónde? ¿En árboles? ¿En parques? ¿Qué obras de infraestructura se ha hecho? Viven 3 millones de personas en Cava. Nosotros somos 400 mil y recibimos el mismo dinero. ¿A usted le mejoró la vida? ¿Usted vive en una casa hoy que tiene cloaca, luz? ¿Usted es empleo público o empleo privado? Mínimo usted, por el volumen de plata que derrama en la provincia de La Roja, usted tiene que ganar mínimo 400 mil pesos. Si usted es empleo público, tiene que ganar más o menos 400, 500 mil pesos. ¿Por qué es la cuenta que se hace de semejante derrame de plata? Y usted anda penando, va al Banco Rioja a sacar préstamo de préstamo de préstamo de préstamo y el banco está feliz que el empleo público gane poco. ¿Están felices de dar crédito para computadoras chiquitas, crédito para celular chiquito, crédito para chupete de niño, crédito para juguetitos? Lógico, si reciben un dineral. Es una vergüenza, no sabemos dónde hay semejante friolera de plata. ¿Podemos presumir alguna? ¿Sí en edificios? Sí. ¿Restaurán? Sí. ¿En toda la avenida Rivadavia? Sí. ¿En campos? Sí. En Panamá, sí. ¿En Panamá? Sí. ¿En viaje? Sí. ¿En dólares físicos? Sí. Sabemos, ¿no? Cierra mi comentario. Es una vergüenza, es una locura que no tomemos conciencia de la cantidad de dinero que ingresa a La Rioja y nosotros seguimos siendo lo que somos. Y te dicen que tenés que aguantar. Y vos te vas a la calle Santa Fe a pedir mil pesos. ¿Entendés de qué hablo? Y yo no te juzgo si vos recibís mil pesos. Yo no te juzgo. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Pero es un horror. Porque La Rioja, el país, se hizo grande laburando, no pidiendo plata. Cuando yo vine hace mucho tiempo atrás, La Rioja era otra cosa. Todos se trabajaban, todos laburaban, los privados, el parque industrial era una cosa. Es muy triste ver en qué caímos. Y caímos en manos de gente que no nos dice dónde está la plata. Aunque nosotros sabemos perfectamente dónde está. Basta saber los viajes que se hacen y nos damos cuenta dónde está la guita. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Y es dolorosísimo también que vos vayas a pedir mil pesos miserables a la avenida Santa Fe creyendo que eso te va a salvar la vida. Eso no te salva la vida. Eso es una extorsión. Eso es vergonzoso por vos que tenés dos manos y dos pies. Y cierro ahora definitivamente con una reflexión. Recuerdo, recuerdo, una señora hace mucho tiempo en el canal me vino a pedir una ayuda muy grande para su hijo que tenía que ser operado. La señora tenía un celular que no lo tenía yo. Tenía dos aros redondos de oro y tenía una cadenita de oro. Le digo, señora, ¿eso es suyo? Sí, ¿por qué no lo vende? No, porque no supo qué decirme. No tenemos idea de lo que es el sacrificio porque nos acostumbraron a no tener sacrificio por nada y a recibir todo gratis. Es tristísimo que la provincia de La Rioja reciba la misma cantidad de plata que la ciudad autónoma de Buenos Aires y que todos lo estemos naturalizando. Es triste y es vergonzoso.